Tú dices, bueno, si yo hubiera empezado hace dos años comprar cada semana 50 dólares en Bitcoin, ¿cuánto dinero tendría hoy? Esta pregunta va para Ronnie. Cuéntanos un poco de la historia de Lightning Network. Cuéntame un poco en qué año se desarrolló esta tecnología sobre Bitcoin en su segunda capa. No me equivoco, en 2015 es como muy parecido a un canal paralelo al blockchain, un sidechain más o menos, en el cual pueden dos partes realizar una operación que tiene un costo mucho menor y es mucho más escalado, se realiza mucho más rápido. ¿Por qué si es eso? Porque en un momento había problemas con micropagos, con pagos que, por ejemplo, tú enviaste 20 dólares y te costó otros 20 dólares en transacciones. Aquel 2017, donde los fees llegaron a valer una exorbitante suma de 300 dólares para tú enviar 10 dólares. Eso era terrible. Y esto solucionó mucho la escalabilidad. Sí, sin embargo, hay que reconocer, tanto tiempo que existe, no se ha, digamos, establecido como un estándar, como desde entonces, cuando yo empecé a invertir en criptomonedas 2016, ya le estaban diciendo, bueno, ya tenemos el Lightning Network, ya todo va a cambiar, en unos años todas las operaciones que tú ves van a estar en Lightning Network. Estamos hoy, en 2022, y hay una mini fracción de las operaciones que se realizan en Lightning Network. Entonces, yo creo que hay algunas desventajas porque los nodos, por ejemplo, tienen que estar constantemente prendidos, siempre en cada momento, y también gasta, obviamente, recursos, electricidad. Y hay muchas mejorías que todavía se pueden hacer para establecerlo como un estándar. Perfecto, perfecto. Muy buena tu aclaración. Es algo que no se puede duplicar, ¿sí? Por ejemplo, tú haces una canción, tú haces una imagen, ¿sí? Una obra de arte, y yo puedo tomarme una foto y lo subo en mi perfil. O yo, como es un archivo, yo se lo mando a él, y él escucha la canción también, o lo que sea. Cuando tú tienes un NFT, es un token que solamente existe una sola vez. Y si hay una falsificación, inmediatamente, en el registro, que es un blockchain, que no es otra cosa que un registro, se da cuenta que no es el original. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden hacer una colección de NFTs, ¿sí? Y esa colección, cada persona que compra esta colección, le da cierto derecho. Por ejemplo, a un nuevo libro que escribes, a una conferencia que estás dando, a contenido exclusivo. Puedes hacer colaboraciones con otras personas, con Juan Diego Gómez. Entonces, por ejemplo, que alguien te dice, mira, vamos a hacer una colaboración, y las personas que compren NFT, cada vez que tú sacas un libro, lo pueden comprar con 50% de descuento. ¿Listo? Entonces, es un mundo muy amplio que te permite de capitalizar, de monetarizar cosas que no podrías hacerlo sin esa tecnología. Entonces, tecnología blockchain, algo muy, muy interesante que va. ¿Cómo se diga eso? Bueno, mira, primero tienes que tú pensar, ok, ¿qué tú quieres, qué tú quieres convertir en un NFT? Yo, por ejemplo, puedo convertirme a mí en un NFT. Yo puedo decir, bueno, porque es un mundo muy amplio, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, yo me convierto a mí, mi persona, en 100 NFTs. Yo conocí a Bitcoin en el año 2016, porque yo estaba buscando algún negocio por internet. Yo he sido empresario y tuve negocios convencionales, así, tradicionales, y me cansé de eso. Quería ganar dinero por internet, pero no sabía nada de programación, de crear páginas. En ese momento era todavía un poco complicado y costoso. Y entonces siempre veo esa palabra Bitcoin, 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 Bitcoin. Y empecé a investigar y vi a una persona en Facebook que publicaba algo de Bitcoin. Y aquí tú puedes ganar dinero con Bitcoin. Y estaba pensando de invertir. Y en el Inter que me estaba pensando que sí, que no, el proyecto se desaparece. Y dije, no, 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 es una estafa. Es decir, no, no voy a meter nada ahí. El Bitcoin, todo es una estafa. Y después me doy cuenta que no era la estafa Bitcoin, sino la gente que usaba Bitcoin para hacer una estafa. Entonces, yo fui a mi banco en Alemania y dije, oye, ustedes seguro ya tienen alguna forma de comprar Bitcoin, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Bitcoin? No, 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 pierdete, pierdete ya. Y entonces investigué y en este momento Coinbase, en Coinbase pudiste comprar una criptomoneda. Eso fue Bitcoin, ¿sí? Solamente una criptomoneda. Y después eran cuatro, era Bitcoin Ethereum, Bitcoin Cash y creo que Litecoin. En esos tiempos, sí, ya hoy son cienes de monedas. Y de ahí fui investigando, mirando, educándome, empezando a entender, oh, también hay monedas alternativas, altcoins. Y empecé a invertir y ya aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo hasta en un momento pensé, bueno, ya aprendiste tanto, ¿por qué no compartir esto? Porque en ese momento existía muy poco contenido de valor en español. Había mucho en alemán, mucho en inglés, pero en español muy poco. Y por eso decidí entonces abrir un canal en YouTube, Crypto Avances, y desde entonces, pues aquí estamos. Roni, ¿qué consejo te harías a las personas que quizás aún no tienen su primera razón de Bitcoin, pero tienen que empezar a ahorrar y, obviamente, a devolver ese dinero de poder soberano? Si tú no sabes sobre inversiones, ciclos, entonces una muy buena estrategia es el dollar cost average, sí, las compras escaladas. Por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Tú te buscas un monto que tú cada semana puedes tomar, sí, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, dependiendo cuánto ganas, y compras cada viernes Bitcoin. ¿Sí? No importa cuánto cuesta, ¿sí? Entonces, promedias el precio de la entrada y si baja, bueno, te alegras porque dices, wow, ahora puedo comprar más barato. Cuando sube, dices, oh, wow, lo compré, ya vale más. Entonces, si realmente estás empezando de hacerlo, yo haría esas compras, las escalonadas, inclusive, hay una página en internet donde tú puedes calcular, ¿sí? Tú dices, bueno, si yo hubiera empezado hace dos años comprar cada semana 50 dólares en Bitcoin, ¿cuánto dinero tendría hoy? ¿Sí? Entonces, es un muy buen método, ya después, cuando empiezas a entender los ciclos de mercado, saber un poco de trading, ya tú puedes también empezar a aprovechar las subidas, las bajadas para aumentar más y más y más la cantidad de monedas. Cuando ves, ah, llegamos a un nivel, vendes, hay un retroceso, de todo el dinero compras, el interés compuesto, también es muy poderoso, y eso es lo que yo haría cuando yo estuviera empezando con eso. Ok, Rubín, muchas gracias, aquí nos quedaremos siempre hablando horas y horas sobre este tema, sobre la importancia, pero bueno, ya el tiempo se nos ha acabado. Con esta charla llegamos al final de esta quinta edición de Criptorati PES, pero también cantar felicitaciones a todos ustedes por quedarse hasta esta hora, aprendiéndose, educando. Y nada, quiero que les regalemos un fuerte aplauso, esto es claro, regálenselo a ustedes. Sí, muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta quinta edición de Criptorati PES, Juan, Fox, Andrés, Ronnie, Gustavo, muchísimas gracias. Y nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, y nos esperamos a ver también. Y la próxima edición, salud, bravo, ahí está. Aquí, de mencionar, hay un chico aquí que se llama Santiago Zapata y ha escrito un libro, tal vez lo conocen de redes sociales, y me gustaría, él está aquí ahora presente, y es una persona que, pues, tiene una discapacidad, está enfermo, nunca ha podido ir a la escuela, ¿sí?, por no poder ir. Y escribió un libro, aprendió a leer, aprendió a escribir, escribió un libro, y aquí está presente quien le interesa de apoyarle y comprar su libro, aquí está. Muchas gracias. Gracias.